Y continuamos hablando de este seguro de desempleo con Gemma Casadevais, compañera de Deutsche Welle y analista económica. Gemma, bienvenida, gracias por estar aquí. ¿Podrías explicarnos en qué consistiría este seguro europeo de desempleo? Bueno, está todo un poco así entre bambalinas aún, pero básicamente consistiría en crear una especie de unión de transferencias donde se aportaría a cada país a un fondo común una serie de dineros del cual deberían salir luego los subsidios a cada uno de estos países. Es un sistema bastante complicado porque implica de entrada armonizar un poco las legislaciones distintas de todos los países que deberían aportarse esas contribuciones al fondo común. Estamos hablando de países muy distintos, con legislaciones laborales muy distintas, con distintas maneras de financiar los subsidios del paro y también con muchos desequilibrios en cuanto a qué países tiene qué niveles de desempleo, qué niveles de qué costes laborales estamos hablando en cada país, etcétera, etcétera. O sea, es una cosa que requiere un largo territorio de preparación. Pero esto, ¿quién y cómo se paga? Pues eso, todos los países. Es decir, estaríamos partiendo un poco de la base de lo que cuando fue la gran crisis de la deuda se habló tanto del sistema de eurobonos. Crear una bolsa común de la cual saldrían esas distintas subvenciones para cada país. ¿Qué pasó en ese momento? Pues que Alemania se cuadró que no. Es decir, no quería colectivizar, que decían en ese momento, la deuda de otros países porque eso implicaría en el concepto alemán de alguna manera acostumbrarse a que esos países sean de alguna manera mimados o protegidos por los otros. Y eso es algo que topa con reticencias no solo alemanas en ese momento contra los eurobonos, sino ahora probablemente de también países que no tienen la situación de desempleo que tiene España o Portugal. Grecia, España, Chipre y Portugal encabezan la lista de países europeos con mayor tasa de desempleo. Todos ellos en el sur de Europa. ¿A qué se debe este fenómeno? Se debe por una parte a la crisis, evidentemente. Lo que pasa es que en realidad esa crisis de los últimos siete años lo que ha hecho es disparar una situación que ya existía. Es decir, estamos hablando en España, incluso cuando los gobiernos españoles decían España va bien, que era una frase que se convirtió casi en frase hecha, España no iba bien en el terreno laboral. Es decir, España lleva más de 30 años con niveles de desempleo superiores al 20% y no se prevé que en los próximos cinco años, pese a que ahora está bajando bastante y muy rápidamente, baje por debajo de ese 21%. Es decir, según cifras o estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, España seguirá en 2019 con el 21,3% de desempleo. Que no es poco. Que no es poco. Algunos economistas abogan por flexibilizar el despido, disminuir los salarios como una tarea para facilitar la contratación. Pero, sin embargo, son los países del sur de Europa los que ya tienen un salario menor y peores condiciones laborales. ¿Cómo ves tú este tema? Bueno, eso sería un poco como decir que cuando en una democracia algo no funciona bien, lo que hay que hacer es implantar una dictadura. No, o sea, el mercado laboral no necesita más dictaduras porque lo que se ha generado ahora en España, como en Grecia, como en Portugal, son unos niveles de desigualdad no solo social sino laboral también. Es decir, no solo entre toda la población sino también entre la población que trabaja absolutamente disparados. Es decir, estamos hablando también de niveles de desigualdad que remontan a 30 años atrás. Eso no solo es injusto y no solo no es por lo que estas generaciones de sindicalistas que hemos visto hace un rato han luchado nuestros abuelos, nosotros, para dejarles un mundo mejor a nuestras generaciones futuras, sino que también es desde el punto de vista económico destructivo porque estás generando las bolsas de pobreza del futuro. Es decir, si ahora la gente está trabajando a niveles por salarios mínimos, muy mínimos, vamos a tener unos jubilados que no van a ser pagables. Es decir... Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es invertir en lo que no se ha invertido hasta ahora en estos 30 años en España. Ningún gobierno, no estoy hablando del gobierno actual, sino los precesores, los socialistas, populares, conservadores, etc. Es invertir en unas economías que no se basen únicamente en la industria del turismo y de la construcción, que son dos sectores muy frágiles que dependen de factores estacionales y que además están mal pagados. Gemma, que se hace más. Muchas gracias por estas informaciones.